y señores este fin de semana como no podemos hablar de ese tema ayer ya vamos a hablar de ese tema hoy y fue la fiesta clandestina donde estaba Omega Cheryl Shah no se si musicólogo estaba supuestamente musicólogo estaba no se y el animador de la fiesta era Michael Miguel yo creo que Michael Miguel un tipo que respeto mucho un tipo muy letrado una persona que tiene mucho conocimiento Michael Miguel puso un huevo de dinosaurio en esto porque independientemente que sea una actividad privada quiero acordarle a Michael Miguel y a las personas que estuvieron en la actividad que después de las nueve de la noche hay toque de queda no importa si usted está en un sitio privado la aglomeración de las personas está prohibida y estar en la calle a esa hora porque díganme ustedes a esa hora que hacía Michael Miguel en la calle Michael Miguel un tipo que vela por los derechos de los dominicanos un tipo que ataca mucho la corrupción y pone esta clase de huevo es porque el Michael Miguel debe revisarse independientemente que usted necesite la fiesta que sus músicos no lo han tocado como dijo Cheryl Shah todo eso se entiende estamos en una situación difícil miren nadie está generando el mismo dinero que estamos generando antes yo no genero el dinero que generaba antes el año pasado a uno le fue bien pero el día yo le he ido malísimo y eso se entiende porque la situación ha hecho que todos nos ajustemos todos nos ajustemos independientemente de eso hacer un cumpleaños de noche en el momento del toque de queda con esos músicos y Michael Miguel ven apoyando eso es una rastrería no por Cheryl Shah porque Cheryl Shah es una persona que uno sabe que es un tipo de la calle y musicólogo y hombre pero Michael Miguel a las buenas muy buenas tardes hermano como está usted estamos bien tranquilos y usted hermano gracias señor por escuchar hablar gracias a usted por llamarnos como siempre Julio César de Pimentel dígame Julio César hermano para opinar algo nosotros dominicanos estamos muy desesperados oye que está pasando tú crees que justo con esta pandemia que hay tanto como los medios de comunicación que lo informan la prensa todos los televidentes informan especial Michael Miguel donde está la desesperación de Michael Miguel un hombre intelectual un hombre luchador tú sabes que ha tenido todos los rebates bueno y bueno entonces se le puede chancear a Chelo porque Chelo no es un tipo elutrado pero a Michael Miguel no si le sigue si le sigue los pasos a Omega y a Chelo Shah y a esos tipos vivirá fracasado un hombre feo feo un hombre tú sabes lo que viene a jugar con eso que Michael Miguel va a Santiago en un toque de queda a pronunciar una fiesta tenían que meterle 30 días a trancarlo 30 días a trancarlo tanto como él como Omega también y Omega que no se mene mucho porque Omega se le dio dos veces a la policía nacional y yo no soy policía yo estoy diciendo una una realidad una realidad entonces Michael Miguel metió los pies en un solo zapato es verdad mira yo he visto Michael Miguel de ahí tú y tú de aquí en Pimentel pues yo pensaba que Michael Miguel no se prestaba para hacer eso que estaba haciendo un tipo que vela por los derechos un hombre preparado un hombre preparado un hombre preparado un mal ejemplo porque si tú eres político los políticos tenemos que dar el ejemplo porque el político es que da el ejemplo al ciudadano gracias por la llamada el político es que da el ejemplo al ciudadano y una persona con conocimiento no puede prestarse a eso independientemente sea un cumpleaños porque no importa que sea un cumpleaños está la misma aglomeración de personas y aparte de eso en la hora que fue la actividad fue de noche entonces una actividad así de noche gente que está desesperado por salir gente que está desesperado por vender en la calle hay mucha gente que igual que ellos están desesperados por salir a la calle y se han tenido que aguantar y han tenido que cumplir la ley y hacer y se han agatado a las órdenes de la presidencia pero si Michael Miguel que es un tipo que uno sabe que económicamente no lo necesita porque él siempre ha dicho que no le importa el dinero está dando un mal ejemplo flaco un mal ejemplo se le puede chancear a Chelo y a Omega pero a Michael Miguel no tipo inteligente tipo capaz político entonces si Michael Miguel me demuestra eso siendo un animador de una actividad que pasaría entonces él como político da mucho que desear dice muchas cosas muchas cosas dice eso muchas cosas dice señores entonces a ีc